Si hemos tenido el don maravilloso de alguien dijo que sí, que son nuestros padres, hoy no estaríamos aquí. Defendiendo, sí, defendiendo algo simple y valioso del centro y del fundamento que es la vida. Nada más. Y que no es que defenderla, sino que la proclamamos. No solamente la defendemos por una ley, sino me parece que tenemos que trabajar por la vida. Esto no es un problema solamente de ley, es un problema de tomar conciencia de que debo jugarme por la vida del otro. Desde su concepción hasta el término. Del credo que sea, de la realidad que sea, de cualquier institución. El otro es una persona que en definitiva termina siendo mi hermano. Simplemente esto, nada más. No sé si alguno quiere señalar alguna otra apósita, pero yo le doy gracias a Dios de que podamos encontrarnos en el valor supremo que es la vida. ¡Gracias! Y vemos cómo el aborto es el que elimina cada año millones de hijos y destruye los corazones de millones de madres. Y fomenta mucho esto que una mentalidad, por decirlo así, según la cual el aborto...